Imaginarte Imaginarte Canción en calma Sotir calma Sotir calma Alguien que guarde Secretos del amor Alguien que lleve Lo que ya se perdió En medio de este mar Yo quiero descansar Y encontrar la verdad Que viva en tu lugar Imaginarte Imaginarte Canción en calma Sotir calma Sotir calma Sotir calma Sotir calma Lo que guarda dentro del mar Sotir calma Adentro del mar Adentro del mar Una vez Una vez No te pones No te pones No te pones No te pones Gracias por ver el video.